Amigos y amigas, San Pablo en la Carta a los Efesios nos dice lo siguiente Si se enojan, no pequen y procuren que el enojo no les dure todo el día no le den oportunidad al diablo Creo que en la vida todos tenemos momentos en los cuales andamos un poco tensos, nos enojamos El apóstol hoy día nos enseña cómo sobrellevar nuestros enojos Sobre todo en las situaciones que nos toca vivir hoy día Hay tensiones, estamos más en la casa y surgen por lo tanto desencuentros El apóstol nos dice, si se enojan, no pequen Que la puesta del sol no los encuentre enojados Es decir, no alarguemos nuestros enojos Y aprender a trabajar también nuestro carácter y a trabajar también nuestros enojos No enojarnos por pequeñeces que a veces sucede, a veces agrandamos las cosas Saber colocar un poquito también de paz, de calma en aquellos que puedan estar un poco más alterados Saber esperar, saber callar Y si nos enojamos, no pequemos Que la puesta del sol no nos encuentre enojados Que sepamos tener aquella palabra, aquel gesto Que le manifieste a quienes están a nuestro lado Que bueno, estamos arrepentidos de aquel enojo, de aquella palabra, de aquel grito, de aquel gesto Que a lo mejor en algún momento puede haber herido a los demás Cuidémonos unos a otros Cuidémonos a nosotros mismos Trabajemos nuestro carácter Si se enojan, no pequen Que la puesta del sol no los encuentre enojados Gracias por ver el video